Presta atención porque ahora te voy a sorprender con lo que te traje. Se trata de un cambio físico, un cambio de aspecto de uno de los galanes de Hollywood. No lo vas a poder creer, cómo está el gran Matthew McConaughey. Así lo recordás. Mirá cómo está ahora, así, con 23 kilos de más, que subió en seis meses para su nueva película. Mirálo, realmente es irreconocible. Además, semi-pelado y con aspecto abandonado. Así lo vamos a ver a Matthew en su próxima película, Gold, una película que se estrena a fines de enero. Y justamente para este personaje tuvo que cambiar totalmente su aspecto. ¿Qué hizo? ¿Qué comió? De todo. Eso es lo que confesó en una entrevista. Dijo que comía a cualquier hora hamburguesas, cerveza tomaba, también comía mucha pizza. A todo le decía que sí, esto es todo lo que él hizo. Después, obviamente, le costó muchísimo volver a su peso, pero lo que fue fácil para él fue subir, sin duda, estos 23 kilos comiendo de todo en seis meses. Wait, wait, wait.